Bueno, sí, al final yo creo que la IA ha venido, ya está, está dentro de nosotros, está para quedarnos y sobre todo para hacernos la vida un poquito más fácil. Al final creo que podemos optimizar muchos procesos, podemos optimizarlos tanto a nivel marketing como a nivel intentar mejorar experiencias de clientes. Quizás todavía falta un poco para llegar a cómo hacer o cómo llegar a esa experiencia de cliente, pero muchas veces si mejoramos esos procesos internos en los que nos quitan mucho trabajo e intentamos tender a la automatización, al final podremos centrarnos en lo que realmente es importante, que es el cliente. Entonces yo creo que tiene que ir siempre muy unido todas estas tecnologías nuevas que tenemos a nuestra mano para que al final podamos llegar a ese cliente y sobre todo que ese cliente se vaya satisfecho de nuestros hoteles en este caso. Gracias.